El clásico 267 del fútbol bogotano estuvo lleno de emociones. Primero por los cuatro goles en línea que marcó Independiente Santa Fe y después por el ingreso del atacante azul Humberto Osorio Botello quien estuvo a punto de provocar una histórica remontada. Pero al final, victoria merecida para los rojos, cuatro goles por tres. Millonarios local, Santa Fe muy práctico en su fútbol. Aquí se juntaron Jonathan Copete con Julián Anchico, el centro de Omar Pérez y Jonathan Copete al minuto 23 marcaba el primero para un Independiente Santa Fe que supo castigar las deficiencias históricas de Millonarios, sobre todo en sus centrales. Tiro libre que levanta Omar Pérez, de nuevo Jonathan Copete castigando la mala salida de los centrales de Millonarios y al minuto 30 ya era 2-0. Pero en la etapa complementaria siguió de largo el equipo cardenal. Primero aprovechando esta salida de Juan Esteban Ortiz, ¿qué tal? Fue a presionarlo Daniel Torres, se la entregó Omar Pérez y qué faena la del argentino para marcar el 3-0. Increíble, apenas dos minutos después, ¿qué tal el balón que pierde Ortiz? Lo fue a apretar Daniel Torres, pero mucho mejor la definición de Omar Pérez dejando en el camino al defensa de Millonarios. Y al minuto 60 el pase, el saque de banda para Jonathan Copete y el que marca es el boliviano Diego Aroldo Cabrera. Con un 4-0 al minuto 53, esto ya parecía fiesta y baile para la gente de Santa Fe, pero ingresó el técnico Richard Páez en el segundo tiempo a Humberto Osorio Botello y aquí aprovechó la acción individual de Mayer Candelo, se dio media vuelta y marcaba el 4-1, que parecía lejos, pero el minuto 67 vino el centro por el sector izquierdo, la bajó Mesa, Orlando Berría mete el centro y casi de rebote, le pega Humberto Osorio Botello para el 4-2. Y al minuto 77 el pase en profundidad de Mayer Candelo y el mejor de los tres goles de Humberto Osorio Botello para el 4-3. Millonarios soñó con una remontada histórica, pero al final se quedó con la derrota que lo deja en la casilla 12 con 10 unidades, mientras tanto Santa Fe es sexto con 12 puntos. El primer clásico del fútbol boyacense en la primera división fue para Patriotas, que esta tarde en Tunja derrotó 1-0 al Boyacá Chico. En Tunja por primera vez se enfrentaron en la A Patriotas y Boyacá Chico. Por nuestro equipo Patriotas Boyacá, nuestro equipo el orgullo boyacense. Hoy Tunja estaba dividida. Chico, toda la vida, es el equipo que más tiempo lleva acá y ya nos dio una estrella, el otro no ha dado nada. Este fue un fin de semana diferente. En el campo el primer tiempo dejó poco para recordar, las palabras del entrenador de Patriotas definen perfectamente lo que pasó en los primeros 45 minutos en el Estadio Independencia. Sabía del fútbol que generan los volantes del chico, por eso le monté tres ahí para dejarlo funcionar y obligando a un chico que jugara al pelotazo. En el segundo tiempo llegó el único gol del partido. Tras esta acción del arquero Carlos Abella, quien derribó en el área a Humberto Marquínez, el juez José Luis Niño pito penal. Al cobre el volante Luis Omar Valencia. Su remate lo detuvo el arquero, pero el rebote le permitió anotar al mediocampista para la cuarta victoria de Patriotas en este torneo. Marcando la diferencia, pero lo más importante del fútbol es seguir trabajando, seguir mejorando, porque queda mucho por jugar. Por un error que cometimos nosotros, ellos supieron contrarrestar y marcar, yo creo que sin palabras. Patriotas llegó a 15 puntos y por seis unidades supera a su rival de patio, al que hoy derrotó por primera vez en la A. En el que podríamos llamar clásico alterno del fútbol antioqueño, arrojó seis goles y una importante victoria para las águilas doradas del Itagüí, que vencieron 4 por 2 en el estadio de Itaires a Envigado. El equipo de Hernán Torres se afianza en el tercer lugar de la tabla. Y comenzaron ganando tras este pase de Eduard Góngora y la definición de Jefferson Angulo, con la pierna izquierda. Buena definición para el atacante. El Itagüí está tercero con 15 puntos, cumple una gran campaña, mientras que el Envigado, bueno, también está metido entre los ocho, es quinto con 13 unidades. Esta vez el pase de Cleider Alzate por el corredor derecho y la definición dentro de las 5.50 es de Yesid Mena y así llegaba el 2 por 0. La remontada para el Envigado llegó antes del cierre del primer tiempo, el pase de Neider Morantes, el de siempre, y la gran definición con pierna izquierda de Julian Mejía. En la etapa complementaria había más emociones, el pase de Neider Morantes para Carlos Álvarez y este es un gran gol. Para el 2 por 2 transitorio, bonita definición con la pierna izquierda, pero el Itagüí consiguió el tercero con este centro, el rechazo del arquero Smith, el remate de Mauricio Gómez y entre Eder Munibe y Camilo Pérez terminan marcando. El juez de línea se equivocó porque creyó que había fuera lugar de los hombres del Itagüí, pero efectivamente que aquí no intervenían en la jugada porque noten ustedes cómo el balón ingresa por el centro de la cancha y el que lo empuja hacia adentro en propia puerta finalmente es Eder Munibe, 3 por 2. ¿Y qué tal el golazo de Cleider al Sate para el 4 por 2 definitivo? Primero en ese pique corto para dejar afuera la marca y después definiendo muy lejos del alcance del arquero. Solo 5 puntos de 27 posibles ha sumado el deporte esquindío este semestre. La cuarta derrota del torneo para el equipo del Pecoso Castro llegó anoche en el Estadio Centenario de Armenia en el Clásico frente al Once Caldas. En el primer tiempo el contragolpe fue la mejor arma de los de Manizales. El zaguero central Emanuel Acosta abrió la cuenta al minuto 30 después de recibir un pase del atacante Dairo Moreno. A los 40 un pelotazo largo de Dairo lo recibió Cuero quien habilitó a John Pajoy. El hermano de Leonard llevó el 2 por 0 al marcador. Con este resultado terminó la primera parte. En el complemento el veterano Hamilton Ricard pudo llevar el 2 por 1 al marcador pero no logró vencer con este cobro de pena máxima a Neco Martínez. El tercero de los dirigidos por Pompilopá es favora de Jefferson Cuero quien marcó tras un pase de Pajoy. El descuento de los dueños de casa se dio gracias a esta acrobática definición de Hamilton Ricard quien anotó el único gol del partido para el Deportes Quindío que es el único equipo que todavía no gana en este torneo. La verdad que me deja muy triste. Estoy muy triste la verdad con lo que vi hoy dentro de la cancha durante los 90 minutos me deja bastante triste. Al técnico del Quindío, Fernando El Pecoso Castro se le acaba la paciencia y el tiempo. Profe, pero el equipo generó opciones. Pero qué, pero perdimos 3-1. No, en el fútbol no. Si en el fútbol valieran los 3 puntos generar opciones entonces nosotros éramos campeones por generar opciones. Encontramos un equipo que nos exigió que tuvo buena posición de pelota y nosotros en transiciones de defensa-ataque logramos convertir dos goles. Por su parte, el tambaleante Pompilio Páez respirará tranquilo una semana después de la victoria ante el nobel e inocente equipo de Armenia. Por primera vez en la historia no hubo clásico del Valle del Cauca. Bueno, por lo menos en primera división porque recordemos ya se jugó uno por la Copa Colombia pues el Deportivo Cali recibió esta noche la visita del Deportivo Pasto en el Pascual Guerrero. Y lo derrotó un gol por cero la única anotación del compromiso tras este centro por el sector izquierdo el pase de atrás de Cristian Nazarid y Álvaro El Caracho Domínguez marca al minuto 53 el único gol del partido que deja al Deportivo Cali en la casilla 11 con 11 puntos mientras que el Deportivo Pasto es octavo con 11 unidades.